La raza de HR Transportes, de parte de nuestro amigo Alonso, cordial saludo para toda la raza que elabora ahí en HR Transportes. Saludos también para Héctor Hernández, Cristian Chavo, dice aquí. Fue tan poco tu cariño, nos están pidiendo por nuestro buen amigo René, José Valderas, que suene el acordeón primo, sí señor, con mucho cariño. A nuestro buen amigo, el Taz, Arturo Noé Bañuelos, compadre, saludos Taz, se parte de la raza trailerados, sí señor. Saludos también para Luis Linán, saludos compadre, qué bonito suena, muchas gracias compadre, es un halago por ahí estar compartiendo esta humilde música que hacemos con todo el cariño, pensando en ustedes, claro, siempre pensando en nuestro público. A toda la raza que por ahí nos estuvo acompañando este fin de semana pasado, compadre, a la gente de San Nicolás de los Garza, también a la gente de Zaragoza, Coahuila, Zaragoza de Coahuila, compadre, un saludo para todos ellos. Muchas gracias por la invitación, vamos a enviarle, compadre este corridazo exclusivo para caballeros, este se titula, se llama Diez Años, Diez Años de Cárcel. ¡A 30 a la luz! Por darle a mis hijos lo que yo no tuve, sin ver consecuencias al tráfico en el tren. Los tiempos pasaron, la plata llegaba, el pan en la mesa por siempre sobra. El coche a la puerta, dinero en la bolsa, mi esposa elegante, mis hijos y yo. Pero hoy la de mala, la ley no perdona, maldito compadre que me denunció, no supo a los machos aguantar el castigo, y como un cobarde mi nombre les dio. Diez años de cárcel de pena me vino, por buena conducta pagaba con seis. Al ir a mi casa, mi esposa no estaba, se había marchado, mis hijos también. A que licenciado, a quien di mi caso, ahora comprendo porque lo perdió. Se llevo mi plata, se llevo mi esposa, ese es por castigo, que estaré en prisión. Aquí estoy de nuevo por doble delito, mateado sin fieles porque era de ley. No hay hombres que aguanten traiciones como estas, aunque tras la reja se le vuelva otra vez.